Hola, soy Facundo Aguirre, soy de Candelaria, viajé a Buenos Aires a probarme en el Club Banfield. Los entrenamientos comenzaron el día miércoles en el predio de Banfield. Hoy viernes estaremos recibiendo novedades de lo que pasará con nosotros. Esperemos que salga todo bien y podamos cumplir nuestro sueño. Quiero agradecerle a toda mi familia por el apoyo y a mis tíos por el aguante. Y a todos los que hicieron posible que hoy estaremos acá. Sigan apoyando. Gente, muchas gracias. Un abrazo.